El aprendizaje y el aprovechamiento del aprendizaje no depende precisamente del docente, porque el docente puede ser excelente, puede ser muy bueno, genial, puede dar sus clases con metodologías activas, puede ser lo que sea, pero si el estudiante no pone de su parte, si el estudiante no va con la intención de aprender, no desea aprender, va desentonado, va con su cabeza puesta en otra cosa, pues lo más seguro es que no va a aprender nada. Y tienen que alinearse las dos cosas, el deseo del estudiante y también la pasión que le pone el docente. Entonces, cuando se alinean esos dos planetas es cuando el aprendizaje empieza a ser significativo. Sin embargo, hay una responsabilidad por parte del estudiante que es ir a su casa, practicar, estudiar, replicar, traer dudas para que el docente le pueda responder. Y a la vez, el docente pues tiene un compromiso de mantenerse actualizado, preparar la clase, preparar los ejemplos, preparar inclusive las analogías, porque hay temas que se vuelven muy tediosos y se necesitan de analogías para poderlas explicar. En el tema de las analogías, a mí me gusta utilizar mucho las analogías porque la analogía ayuda a volver más asimilable un concepto, un término, una idea. Sin embargo, bueno, algunas analogías, a mí me gusta salirme de la analogía convencional y me gusta ir a una analogía a veces más oscura, más burda, porque como siempre, ¿no? Un poco por ahí el morbo nos ayuda a recordar más las cosas, porque no dura más tiempo. Entonces, me gusta utilizar también un tipo de humor un poquito más gráfico, más oscuro para que la analogía pueda quedar mejor comprendida y el concepto, sobre todo, quede mejor posicionado en la mente del estudiante porque es más fácil recordar, ¿no? Como todo de Navidad, para poder recordar las cosas necesitamos algo que detone esa facilidad de la memorización y nada mejor que una buena analogía, ¿no? Según sea cada grupo y la verdad que cuando utilizamos, independientemente del sistema de la carrera, lo que está estudiando, el sistema de enseñanza que esté dando el docente hacia el estudiante, hay que hacer, o por lo menos es lo que yo he encontrado, que lo que hay que hacer es un estudio de mercado del aprendiz, ¿no? En algunos casos le dicen, hay que hacer una prueba diagnóstica para saber que el estudiante, qué conoce de antes, pero yo aquí tengo una opinión contrariada. A veces estoy a favor de la prueba diagnóstica para saber más o menos por dónde están afianzados los conocimientos de los estudiantes y, por otro lado, no me gusta. La prueba diagnóstica porque la prueba diagnóstica es como forzar la memorización del estudiante. Me gusta más hacer una prueba, no sé, no le llamaría diagnóstica de conocimiento, sino una prueba diagnóstica de qué cosas le atraen más al estudiante, porque de esa manera yo puedo jugar con todos los sistemas de explicaciones, sobre todo con la analogía, ¿no? Yo lo que quiero es llevar mi concepto lo más fácil posible al estudiante. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Bueno, utilizando analogías, pero analogías que sean muy fáciles de recordar para él. Y para eso, pues, yo la prueba diagnóstica lo que hago es no cuánto sabe de la clase requisito, sino qué cosas le gustan, ¿no? Porque por ahí, y me pasó una vez, yo estaba haciendo una analogía de fútbol, explicaba algunos conceptos tomando el fútbol como base para poderlo compartir. Sin embargo, cuando se me da como por preguntarle al estudiante, ¿ustedes saben de fútbol? No, me dicen, no, no sabemos, en serio, pero les gusta. Sí, y cuando ya consulto qué es lo que realmente les gusta, solo es como un fanatismo leve, ¿no? O sea, no hay un conocimiento muy ampliado sobre algo que dicen que les gusta, entonces ahí es como, creo que este no es el camino. Y luego las analogías convencionales de imaginemos que vamos a hacer un viaje y que ordenamos al equipo, no sé, como que lo siento demasiado trillado. Y bueno, en lo personal me gusta también la complejidad, ¿no? Un poco complicarme a mí las cosas, por decir, bueno, ¿cómo utilizo cosas nuevas? Y luego, entonces, prefiero la prueba diagnóstica, no del concepto, repito, sino de qué le gusta al estudiante para partir de ahí tratar de explicarle mejor las cosas, ¿no? Porque va a ser mucho más sencillo poder traducirle mis ideas al estudiante y también que él las pueda recordar, ¿no? Porque somos, nos gusta recordar cosas y por lo general la mayoría de las cosas que recordamos, como decía la otra vez, no es en el estudio decir, bueno, estoy leyendo, porque si yo no lo hago con placer, sino que lo hago forzado, lo más seguro es que lo aprenda por un momento y se me olvide la memoria corta. Sin embargo, si yo esto, vengo y busco un mecanismo más flexible para poderlo enseñar, va a ser mucho más fácil. De hecho, lo tengo súper comprobado, ¿no? Por ejemplo, yo en la clase de catación, inclusivo, tomamos muchas de las cosas que ocurren y la traspasamos o la traspolamos. Por ejemplo, el café es como enamorar a alguien porque esto, esto, esto y esto otro. Entonces queda muy rápido, ¿no? Ah, es cierto, yo vivo esa experiencia. Entonces es mucho más fácil para el estudiante recordarlo desde esa perspectiva que recordarlo desde el concepto mismo, ¿no? Porque a veces nos ponemos a explicar demasiados conceptos. El concepto es muy lindo, pero si el concepto no llega a donde debe llegar y no tiene la interpretación que tiene, pues no sirve de nada. Entonces a veces como que el rol del docente se vuelve un mero traductor del concepto del libro, le agrega un poco de su cosecha, de sus experiencias, de sus vivencias, pero también lo tiene que traducir o decir, volverlo más fácilmente asimilable para que el estudiante lo pueda recordar. Después este mismo estudiante con el tiempo, pues cuando sea, ejerza, digamos, el rol de docente, lo más seguro es que va a terminar también replicando o utilizando algunas de las técnicas que aprendió con sus docentes, sobre todo aquellos docentes que son sus predilectos, porque eso suele suceder, ¿no? Cada estudiante tiene un docente predilecto que es como, este me gusta cómo explica, este me gusta la personalidad que tiene, tal vez no es bueno explicando, pero la personalidad que tiene es muy abierta, muy cercano, muy abierto a explicarle a uno y a darle dudas, porque hay docentes que así son, yo tuve doscientas, o tuve profesores cuando estaba en la universidad, que su personalidad lo invitaba a uno a decirle, mira, profe, fíjate que yo estuve esto, tengo una duda con esto, inclusive algunas tonterías dentro de la misma conceptualización, la explicaban bastante bien, sin problema ninguno, en cambio habían otros que sus semblantes, su actitud, su formalismo, tal vez no eran arrogantes, sino que solamente tenían actitudes más sobrias, y uno pues sentía cierto respeto, bueno, siempre hay que tener respeto, pero era como cierta distancia, ¿no? Es decir, yo para poderme acercar a este docente siento que va a ser un poquito complejo, entonces procuro mejor mantener la distancia, o de plano ya no le pregunto nada.